Música ¿Cuántos periódicos genuinamente tinerfeños quedan ahora? Uno 100% tinerfeños Uno No de fuera del país como los hoteles Uno ¿Quién? El diario de aviso Muy bien Nada más Has aprobado Encantado Gracias Muchas gracias Por eso te tengo aquí Ya se vendieron el día A los mallorquines Bueno, pero primero son de los que están Que viven en Australia Pero primero son Viven en Australia Sí, del grupo MOL Viven en Australia Pero primero a la provincia La provincia, el periódico de Las Palmas Ha comprado el día La cabecera La cabecera Y el día es ahora propiedad de la provincia No, no hay nada que contar El periódico, el día ha sido vendido a la provincia El periódico de Las Palmas Entre el Diva y tres periódicos El día La opinión Y el día de aviso Si lo pasas al alcalde de San Miguel ¿Cómo harías? 100% tinerfeños y el aviso Mi periódico de cabecera hoy Escúchame, ¿cómo se llama? Han traicionado a la isla otra vez de nuevo Parezco el editorial del día de antes Que si se lo pasara Tinerfeños levantados en armas Ay, mi madre, ya se le fue la olla Los canariones los compran en el periódico de San Miguel Si les fuera Canariones mallorquines Si tú fueras Dime Hablamos del gran periódico canarión Que ha comprado la cabecera De los que eran anticanariones Es una pena Con perdón Es una pena Una gran pena, sí Es una pena Porque Tenerife Tenerife La provincia Y la isla Y la sociedad En tinerfeños en general Ya solo se queda con un periódico tinerfeños Que tal y como están las cosas Algún día a lo mejor Pues pasará lo mismo De momento no Yo creo que en presidencia del gobierno Han echado voladores Hombre Tiraron la casa por la ventana Tiraron la casa por la ventana Y ya los alosos también Para que el periódico de la provincia A través del grupo mall Se hiciera con El booking sinia De la prensa tinerfeña El 66% Que es el periódico del día De la empresa del que fuera Pero cuéntalo Porque entre tú y yo Nos estamos pisando La gente no se está enterando No, vamos a ver Te doy la palabra No, si la gente sabe lo que hay Yo te doy la palabra No hace falta que yo le diga nada Pero yo te doy la palabra Que han comprado El 66% que tenía la hija ¿Quién lo compró? El grupo mall ¿La gente no sabe quién es el grupo mall? Prensa ibérica La provincia La gente no sabe quién es El periódico de Canarion De la provincia Ahora sí La opinión cierta La opinión la tranca Adiós Trancada Habla canario Joaquín Catarán va a dirigir el día Que estuvo en el día él Él es de Navarra, sí Él es de Navarra Estuvo en el día Lleva aquí un montón de años ¿Se fue? Sí No sé si se fue a la Z O lo ya no se sabe Y abrieron la opinión Y lo contrataron la opinión Y ahora vuelve otra vez a su casa Ahora vuelve a dirigir el periódico El Día Sí Para el periódico La Provincia El Día ahora es Para que la gente nos entienda El Día lo ha comprado el periódico La Provincia Que es de Las Palmas Sí Se llama La Provincia de Olvidas Palmas El Día es La Opinión Sí Que a su vez Pertenece al grupo mall Sí Que es un grupo nacional Exacto Entonces el que fuera director de La Opinión en su momento Paco Pomares es ahora columnista del día Sí Entonces ¿Qué va a hacer la Provincia? El grupo mall con Pomares ¿Lo dejará? Claro que se queda Se queda Después de las elecciones se hablará Jorge Betancourt También Todos, todos, todos se quedan Todos Hasta las elecciones Todo como está ¿Y el presidente de la administración ¿Quién es Fernando Clavijo O es el grupo mall? No El dueño de verdad El dueño de verdad El que manda El que dice Esto es lo que hay que hacer ¿Es Fernando Clavijo? Es Fernando Ah, muy bien Fernando es el más listo Lo hizo Ha acabado con la oposición Con los periódicos Te voy a hacer dos preguntas Con Carlos Dos preguntas No, no, no Calla, calla ¿No le ayudó el estreñido? Escúchame Dime ¿Cuántas manos tiene Fernando Clavijo? Cuatro En la mano derecha Tiene de rodillas A Sierra Antona A Sierra Antona Ay, quiero pactar contigo A Sierra Antona de rodillas Quiero pactar contigo, Fernando Y en la mano izquierda Tiene a Ángel Víctor Dijo Quiero pactar contigo Es el más listo Y él Mientras ellos estaban allí de rodillas Comprando el día Comprando el día La jugada perfecta Es un genio El único periódico 100% terefeño A partir de hoy, señores Y parezco yo aquí El comercial de Diario Aviso El Diario Aviso El Diario Aviso Lucas El único periódico que queda Lucas Fernández En Canarias solo quedan Dos periódicos canarios Dos De papel Ah, de papel De papel Dos periódicos canarios El Canarias 7 De Capital Canario 100% Canarias 7 Que es Canario Sí, y el Diario Aviso Ya está No hay más Adiós, señores Buenos días Javier, muchas gracias Adiós, espérate que tengo que despedirme yo Adiós, buenos días ¿Verdad que siendo la roya roja? Estoy yo en directo ahora Adiós Gracias Al estilo San Miguel Arturo No, me voy a despedir como Arturo Arturo Adiós Adiós Estoy amulaz Y si me despido como los Agustinos Perrita, perrita Malamente Venga, a usted Mi arma Adiós Hasta el próximo jueves Que es bueno Ты No, ni siquiera Machún Y siquiera tendrías Especial Raúl Gracias.